Yo, este es un punto, un tema, escuche, tómalo en cuenta, si, así va esto, ya Caminar, andar, charlar, un sueño, metas, gritar, sentir, creer, pensar Sentirse vivo por ello, no lo creo, tómalo como si estuvieras fuera de clase Como si la vida al sentir eso te diera un descanso, un recreo Yo, vivir, morir, va, dos líneas paralelas en la que no se sabe por cual decidir andar Te quedas en medio, estás en el limbo, después despiertas con un cura a un lado Practicándote un exorcismo, te preguntas por qué la vida te golpea tan fuerte Ok, tonto, decidiste andar por la línea de la vida y ahora decías estar inerte ¿Quién te entiende? ¿Crees que nadie lo hace? ¿Te sientes raro en otra dimensión? ¿O simplemente entraste en un desfase? Piensas posibilidades, optas por un déjà vu Y que después se borra este jodido sueño que te abisma Y lo descartas al abrir tus ojos y ver tu cuerpo lleno de estigmas Sientes la necesidad de un consuelo, ya no te interesa si te entienden o no Solo quieres parar de quitar tu rostro del suelo Y erguido buscas saciar tu sed, tu venganza Te refugias en necrofilia, dar contra y a santo no rendir alabanza No pierdes tiempo, buscas placerte y ponte un bledo si tu cuerpo en el intento ha de perecer La importancia la perdiste y solo quieres volar, ser ligero como el helio Escapar de esta esfera y ser de ella solo un exilio Entiendo que la distancia es lo que menos importa Pero necesito escapar de este ambiente que asfixia Y evita que salgan los miedos más recónditos de mi ser Y convierte mi cuerpo en un albergue de lucifer El cual hace que me confunda y me sienta en un hoyo Entiendo el meollo del asunto, pero estar así Es sentir que entre más, más me hundo y repugnen las ganas de vivir Encontraste ya la salida, más pronta, más viable Toma el revólver, bang, hazlo, dispara Alevia esa sensación que incita a lo más desagradable ¿Quién diría? Al principio había dos líneas Y elegiste la de la vida porque la otra no querías Y ahora mírate donde estás, solo eres un mente Frente a tu cuerpo inerte y gritas, no puedo más Son dos líneas, no escogiste la correcta Dos líneas con destinos y vidas inciertas ¿Cuál es la diferencia entre la tuya y la mía? La diferencia está entre mis líneas que son utopías Y yo, yo, que son utopías